Reporte 100 Estamos observando Cómo es que el jefe del poder ejecutivo Pues está haciendo uso De estos, de su poder Ante otro, que es el poder judicial De la Suprema Corte de Justicia Días antes López Obrador Dijo que Pues que la Suprema Corte Debería estar con el pueblo Y aprobar lo de la consulta popular No son palabras Al vuelo Al aire Sino que es una expresión muy clara Desde la presidencia de la República De cómo estaban presionando Y hay que acortarnos que la misma Composición De la Suprema Corte de Justicia Pues también tienen Tienen ciertas influencias Por parte del propio Presidente López Obrador Y al final pues vimos esta Decisión histórica Me parece que la Suprema Corte de Justicia Está tomando una decisión Realmente histórica Porque en México pues No se realiza este tipo de Pues de De formas De la democracia participativa Que es la consulta popular Y sobre todo Pues encaminada A enjuiciar A expresidentes de la República Aunque como bien ya comentaba Pues es la pregunta Que se quedó al final La verdad es que Ni el mejor editor Perdón Ni el peor reportero Escribir eso Y el editor Yo no sé Sinceramente Sinceramente Yo no sé Si quisieron solamente Salir al paso Y sacar esta pregunta Porque tenía que haber pasado Por una redacción Por editores Por una serie de personas Pues que tuvieron en cuenta Qué es Qué es lo que quieren realmente decir Con esta pregunta Que bueno pues yo Supongo que puede todavía Ser elaborada Pero si es histórico Lo que estamos viendo Si hay una presión Si hubo una presión Por parte del ejecutivo Y ahí pues La Suprema Corte de Justicia De alguna manera También juega políticamente Porque Si la hubieran rechazado Hubieran culpado a la corte Y ahora como Pues le pasa Le pasa la pelota Nuevamente Al primer jugador Que es el ejecutivo Que es a mes Manuel López Obrador Si La pregunta es ¿Estás de acuerdo o no En que se lleven a cabo Las acciones pertinentes Con apego al marco Constitución ilegal Para emprender un proceso De esclarecimiento De las decisiones políticas Tomados En los años pasados Por los actores políticos Encaminado a garantizar La justicia Y los derechos De las posibles Víctimas Esa es la pregunta Es decir También abarcaría Esta pregunta Al presidente López Obrador ¿No? Porque es un actor político Es un actor político De los años pasados Y este Pues El año pasado Fue 2019 Y el 18 Y estuvo gobernando López Obrador Es decir ¿Incluiría López Obrador Esta pregunta? Yo creo que De hecho La misma decisión De la corte Al decir Que es constitucional La consulta popular Ya implica Dejando a un lado Dejando a un lado La pregunta Ya implica La posibilidad De que El propio López Obrador Pueda llevar También Se pueda realizar Una consulta Sobre su mandato Y en todo caso Si se Se elabora Una consulta popular Con una pregunta Específica De que se le quiere llevar A juicio También Podría estar implicado O sea Lo que Lo que Yo creo que Tendríamos que tomar Una visión Un poco más amplia Sí Porque la decisión De ayer De la Suprema Corte De Justicia Abre la posibilidad De consulta popular En todos Los lugares Sí En todos los lugares O sea Hoy mismo En Sonora Podrían empezar A gestionar Una consulta popular Para llevar a juicio A la gobernadora Sí Y La gobernadora Podría llevar a juicio A los ex gobernadores Presidentes municipales Igualmente O sea La cascada La cascada Que detalle Esta decisión Va a ser muy importante Y entonces Bajo las circunstancias En las que estamos Creo que Va a complicar Yo creo que Más todavía El panorama político Este Y no hay denuncias José Gil Olmos Bueno Por lo menos A Peña Nieto Quizá lo estén Investigando Ahí en la Fiscalía General de la República Por el tema De Emilio Lozoya Pero Pero denuncias Este Pruebas Elementos No hay ninguna sola denuncia Contra los expresidentes Exactamente Mira Yo creo que En términos Periodísticos Estamos viendo Dos Digamos Dos lados De una acción Política De un lado La parte jurídica Que es lo que Estamos platicando Ahora De cómo es que Bueno La Suprema Cuarta De Justicia Ya decide esto Se le pasa Al Senado El Senado Pues seguramente Lo va a aprobar Y luego Pues el presidente Va a tener que hacer algo ¿No? Sí Digamos La parte jurídica Pero Creo que Está del otro lado La parte política ¿Qué es la parte política? Es eminentemente La consulta popular ¿Por qué? Porque estamos En vísperas Donde ya estamos Ya inició El proceso electoral Para el año que viene Va a haber elecciones Y esto Es Evidentemente Va a ser usado Como una estrategia Político-electoral Sí No hay que ir Cerrando los ojos Es así Están jugando Los jugadores Hacen su propio Sus tuplas Juzgadas ¿No? Y Mueve sus piezas Entonces Andrés Manuel Se está moviendo Es un personaje Muy hábil En términos Muy estrictos Es un animal Político Que por instinto Sabe cómo moverse Y lo está haciendo Perfectamente bien Ahora Hay que esperar Las otras partes Sabe cómo se mueven Sí Ahora Ahora En términos jurídicos El creador Del concepto Del efecto Corruptor El ministro Saldívar Con el caso De Florans Cacés Pues ahora Ya no hay Efecto Corruptor Ya En su Ponencia En su Justificación Para votar En contra Del proyecto De sentencia Del proyecto Luis María Del sentencia Del ministro Luis María Aguilar Él no consideró No considera Que haya Un efecto Corruptor Si es que Se manda a juicio A los expresidentes Al ser exhibidos De esta manera Durante los próximos meses Porque pues será Utilizado Este tema En los próximos meses Hasta antes De la consulta ¿Hay efecto Corruptor O no hay Efecto Corruptor Desde su Punto de vista José Gil Olmos Mira Puede haber Puede no haber El efecto Corruptor Pero puede haber Lesiones de derechos Humanos Sí Felipe Calderón Tiene un juicio En la Corte Internacional O sea Está pendiente También Vicente Fox Con el caso De Atenco Y En el caso De Enrique Peñanito Está el caso De Ayotzinapa O sea Quizá Digamos La acusación De Corrupción A lo mejor Se puede alcanzar Porque es Lo que están haciendo Ahora Con El caso De Felipe Calderón Implicado Se haya implicado Junto con Gracia Luna Y Allá en Estados Unidos Y en el caso De Este De Enrique Peñanito Aquí en México Con el caso Lozoya Sí O sea La verdad Es que Todavía Estamos como En el quicio Todavía De Un Se abrió la puerta Y todavía Hay muchas cosas Que definir Sí Y yo creo Que Pues es parte De este proceso De cambio De país Eso sí Es más claro Y evidente Estamos en un cambio Donde se están moviendo Las estructuras Te voy a comentar Más a flotar Con las calles ¿Por qué? Porque está Creando Instituciones Que van a sustituir A las otras instituciones Que creó el PRI Desde 1929 Entonces Esto de la consulta Popular Lo de llevar a juicio A los expresidentes Forma parte De todo Todo este Proyecto De Cambio de régimen De López Obrador Y en eso Están implicados Los otros poderes El legislativo Y el judicial Lo que vimos ayer En la Corte Con la Suprema Corte De Justicia Es precisamente esto Un cambio Un cambio De instituciones Entonces Hay que ver todavía Hacia adelante Cómo es que se van a mover Todos estos temas Exactamente Pepe Gil Olmos Le agradezco mucho Que nos haya compartido Sus puntos de vista No, al contrario Le leemos ahí En proceso Como siempre Bueno, muchas gracias Gracias José Gil Olmos Periodista de proceso Opinando sobre Pues esto Esto que ocurrió Ayer En la Suprema Corte De Justicia De la Nación Reporte 100 1 7 ¡Suscríbete!